Fiebre de carbono 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 No, 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 no. Ah, la escocina. Ya. Ya, pero la maite que estás conmigo va a ayudar a todos. Ya. Pusimos cubre cama, te puse sabras nuevas, también te pusimos estos cogiles por si te hace falta almohada. Y ahí está la Alexa con pantalla. Mira, Alexa, muéstrame la cámara. Bien. Ahí está tu pasillo. ¿Cachai? Cualquier cosa, bueno, en el celular también lo puedes ver. Ya. Y si tú quieres hablar a través de la cámara, porque a través de la Alexa tenís como un desfase de unos 5 segundos. Ya. Pero con la misma aplicación, ahí tú puedes ver. Esto va grabando, ¿o? Va grabando conscientemente. Sí. Alexa, oculta la cámara. Y ahí la... siempre está, pero la oculta o la desaparece. Ah, mira. La voy de acertar. Y tu llave ahí, las que están allá, y aquí te pusimos una. Y ojalá que hagáis más, pues... Sí. Si tenís que ir donde una persona nomás, que esto se hace con oxiporte. Ah, ya es listo. Y listo. Sí. No tengo algún montón de para mí estar en el taller, así que puedo hacer varias cosas. Sí. Tenís que reutilizarla. En el baño te cambiamos la cortina. Porque estaba terrible. Porque hicimos esta. Ah, bonita. Está súper bonita. Así que podéis usarla sin problema. En el otro baño también hicimos lo mismo. Vamos a ver la otra partida. Vamos. Sí. Sí. Se pasó. Pero la silla ya llegó. Sí. Y esa tiene... si tú tenías un cargador USB, y la parte como abajo, la lumbar, vibra. Ah, está bueno. Así que para que tengáis un poco... Mucho trato ahí. Sí, ¿no? Sí, está bueno. Y aquí te pusimos más de esto. Los taburetes también tienen que llegar. Los taburetes no llenos. Entonces dejamos estas dos sillas por mientras, para que si es que las necesitáis. Pero... debiesen llegar la próxima semana. Ya, esto va a llegar pronto. Así que tenéis las dos camas. Si esta la querís usar de cama, abajo tiene sábana. Si no, la usáis de sillón. Y por eso pusimos esto encima, para que si te sentáis... Está bueno. No tengáis nada. No, muy bueno. Me gusta. Está súper bonito. Aquí tengo hartas ganas. O sea, si después querís que hagamos el tribal allá y hacemos la alfonca, aquí me gustaría tirar un graffiti de Alex Monopoly. ¿Tú conoces Alex Monopoly? Me suena... Es un gallo que hace uno graffiti como de Monopoly. Ya. Sí, sí. Entonces acá sería bueno tener uno y... O sea, sería como una réplica. Pero yo creo que sería un buen fondo para tu escritorio. Está bueno. Está bonito. Me gusta. Muy bueno. Me gustó. ¿Te gustó? Bueno, bacán. Me alegro mucho. Ahí el tronco natural. Este es de la huayca. Ah, de la huayca. Es de la huayca. Sí. Sí. Oye, ¿qué es un cabal? ¿Te dejaste de dar como un marzo? Está bueno. O sea, cinco kilos a trope, así que... Sí, ¿tú sabés cómo se sirve? Más o menos. No soy un profesional, pero... Ya, ya la tenés que hacer. ¿No sé si es el león o está...? Ya está, está lista. Acá se ve cuánta cerveza había. Nosotros la vamos a mojar. La garramos. La garramos. Para probarla. Para asegurarme que tú de ser buena. La temperatura es fría abajo. Y si está mal la temperatura, va a estar ahí arriba. Tú cuando instaláis esta cuestión, le sacáis la cúpula. Acá se cambia esto... Sí, mira. Esto tiene como... Esta manguera viene con este barril. Entonces tú ponéis la manguera acá, cerráis. Y esto como que lo acomopáis bien para que quede hermético. Y después ponéis la cúpula. Entonces ahora tú acercáis el vaso acá. Que la manguerita no toque tanto. Pero que huerto. Y ahí le da ahí con la manguera. Sin miedo, dale. Eso. Y ahí lo va a ir dando vuelta y todo. Buena. Te quedo con esta espuma, pero ahí va a ir... Ahí lo que viene. Dominando la técnica. Sí, obvio. Ya un poquito. Está bueno. Está bueno. Te dejamos un barril lleno ahí. Y tenemos uno más guardado. Acá. Ahí abajo. Tenéis otro barril. Uno en el récrimo cuando se carece. Y ahí está el otro. Y acá abajo están las cartas de la Alexa. Por si estuviese algún problema con las garantías. Ya. Ya. Acá están todas las mangueras. Faltan algunas. Pero están casi todas. Por si acaso. Por si necesitáis hacer un cambio. Está ese. Están todos. Y acá atrás tenéis un infrarrojo. Tendrá enchufes inteligentes que están nuevos. Por si te dan ganas de incorporar más cosas. Así que aquí está todo. Por si. Por si. Por si. Por si. Sí, lo bueno. Por si. Sí, aprovecha. Aprovecha. Bueno, ¿y eso era tu proyecto? Buenísimo. Buenísimo. Yo muy bueno. Aprovecha. Ahora. Lo bueno. Aqui. Monофт. сделan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.